Se ha intensificado esto en esta semana, aumento de la carne, del pollo, bueno, de todos los productos, de todo, fue aumentando un 20, un 30, hasta un 40% y tiende todavía la semana que viene, como nos avisan a mi celular, me mandan mensajes a la mañana temprano y te mandan listas nuevas, a la mañana y a la tarde te mandan otra lista y asociadamente. Pero bueno, sabíamos que algo de esto iba a pasar, que iba a suceder y bueno, si es para bien hay que afrontar y poder aguantar, son momentos duros porque aumenta mucho, por ejemplo, teníamos un kilo de pollo la semana pasada, lo teníamos 1.600 y ya se está pisando los 2.500 y que la semana que viene si llega a haber un aumento, como nos dirigieron nuevamente del cajón de pollo y si puede ir a 2.800, varía. Y bueno, y la carne también, la carne fue el aumento más brusco, porque bueno, un kilo de asado, estás hablando entre 8 y 9.000 pesos. ¿El kilo? El kilo, el kilo de asado. Así que, sí. Y viene otro aumento, nos decías la semana próxima. Sí, la semana próxima viene otro aumento del 15%, que se va ya casi a 4.000 pesos el kilo de la media red, cuando hace 8 días atrás, bueno, le estábamos pagando 2.400. Pero bueno, son... Es el precio al que ustedes lo compran. Exactamente, sí. Y eso, bueno, lo comer la carne, el pollo, son empresas que manejan, no es que aumenten en un solo negocio, aumentan. Desde Córdoba, nosotros sabíamos, dos días antes, cuando el precio está alto allá, sabíamos que al día siguiente venía el aumento acá. Se dice que van a venir un par de meses, por lo menos, con este nivel de inflación. Sí, 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 bueno, puede escuchar y estar de acuerdo o no, porque va todo ya a partidos políticos. Pero bueno, nosotros sabíamos de que todo esto de aumento iba a pasar y por eso, como te dije, si es para mejorar un poco el país, y bueno, habrá que aguantar y recortarse un poco. Hay gente que viene y busca pollo trozado para hacer salsa, alita, patamulo, que pueden hacer una o dos comidas, y bueno, antes se llevaban pechuga, milanesa, todo, y bueno, ahora es disminuido, ahora te llevan un kilo de milanesa, dos patamulos y algunas alitas, y así sucesivamente, porque también vas al súper, todo, y todo ha aumentado, y si los sueldos no aumentan también, llega un momento que no llega a fin de mes. Y bueno, la gente está buscando, por lo menos para comer, se rebusca en eso. ¿Y acá han caído las ventas también estos días? ¿Han notado eso o no? Las ventas siguen, pero ha cambiado mucho el consumo. ¿Mero carne vacuna, por ejemplo? Sí, sí, la carne, la gente entra, bueno, tenemos la carnicería y la gente entra y se asusta, pero bueno, hay veces nosotros le decimos si escuchan las noticias, todo, porque lo primordial es lo primordial. Lo que más, la noticia más fuerte es de la carne, el aumento de la carne cada dos días, que también dicen que el kilo de asado se puede ir a 15 mil pesos, que es lo que nos dicen los frigoríficos, que ellos dicen que les llegan las informaciones y bueno, también ven las noticias en Buenos Aires y todo, que el precio de la carne puede llegar a pisar los 15 mil. Yo para mí me parecía loco, pero bueno, ya ahora está 8 mil, ya no me parece nada loco. Así que, bueno, contra eso no podemos hacer nada. No, esos aumentos que vienen de las partes empresariales, la paga el consumidor. Y bueno, hay que seguir, rebuscar, hacer ofertas, todo y bueno, poder brindar el mejor servicio a la gente.